¿Cómo quedó Brasil? Más allá de lo deportivo, sin lugar a dudas, la pregunta es cómo queda el gobierno de Dilma Rousseff. Muchos esperaban que hubiera protestas durante el Mundial, retomando aquellas de junio del año pasado. Las protestas no estuvieron, salvo algunos días previos al comienzo del Mundial. Esto quiere decir que la gente estuvo mucho más concentrada en lo que estaba pasando en lo futbolístico y además que las protestas que el año pasado fueron espontáneas, no fueron canalizadas por ningún grupo político que pudo encauzarlas en contra del gobierno. Ahora ha comenzado la carrera electoral, Dilma Rousseff, hasta antes del Mundial, era la gran favorita para ganar las elecciones. Tal vez no en primera vuelta, pero haciéndole sombra a todos los otros candidatos. Hay 11 candidatos a las elecciones. Son muchos. Hace varios años que no se daban tantos candidatos en una carrera que probablemente deje a una ganando primera vuelta, Dilma Rousseff, o a una segunda vuelta con algún sector opositor. Hay candidatos por izquierda y por derecha. Hay candidatos que critican al Partido de los Trabajadores por no haber llevado adelante un programa mucho más radical. Y hay candidatos por derecha que lo critican justamente por eso, por haber llevado un programa muy radical. Ahora hay que ver cómo influye el desastre futbolístico en lo político. Por lo general no tiene una gran influencia, pero nunca se sabe.